Para nosotros es una reunión muy importante, precisamente porque tenemos un proyecto de España. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya, pero somos demócratas. Y pensar una España del siglo XXI implica reconocer la plurinacionalidad y la diversidad de nuestro país. Y que cuando hay una situación de conflicto como la que evidentemente hay en Cataluña, se tiene que solucionar por cauces democráticos, y por eso entendemos que un referéndum legal pactado con verificabilidad internacional y con efectos jurídicos es necesario. Precisamente porque tenemos un proyecto de España para el siglo XXI. No entendemos en este sentido el torpe atrincheramiento de las fuerzas de la Triple Alianza, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, que siguen anclados en el siglo XX. El siglo XXI para España augura un futuro distinto, más tolerante, donde las gentes y pueblos de nuestra patria tienen identidades diferentes y nosotros tenemos un proyecto para que caminen juntas. Pero para que caminen juntas la libre decisión democrática es imprescindible y por eso nosotros vamos a seguir defendiendo que en Cataluña tiene que haber un referéndum legal y pactado.